Música 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 Hola Hola La comida de hoy Música guineos buen tiempo Miren a mi primo que no se deja ver Por fin se digno a salir en los videos no sé, Linné ya, ustedes la conocen sí, ya a Yabalin también, mira, se me cayó mi flor aquí no, en el pan a Yabalin todo el mundo esto es Karolima, para que ahora que veníamos ayer pero esto es muy bajito, miren donde están ellos, ahí miren 70 y lo grabé se está llenando de arena se acabó el paseo mira, yo me comí un helado y no lo enseñé pero vamos a recoger ropa ahora como antes lavaron hoy y ahora vamos a recoger ropa estoy aquí con Mami, miren voy a recoger ropa no, 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 no ¿Vamos a poner lo que quieres? Mangusitos. Estamos desgranando guandules. Aquí tía también desgranando guandules. Mi abuelo aquí también. ¿Pase qué? Guandules con coco. Eso, mañana. A ver. 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 Muy rico. Asi que te amo. Estamos donde mi tía. Diana está haciendo trays de aquí. A mí está por allá chimeando. Yo bailo aquí bebiendo mami. Bueno estamos. Vamos. Tía lavando. Tía está lavando por allá. La calor no soy, pero las ropas van a secar. ¿Qué te vas a hacer, niña? Lo voy a grabar. No hay santísimo. ¿El qué? Para meter el teléfono que no se moje. Venimos a bañarnos en el río. Ya no cayó atrás. Ya, ya vamos. Por las cinco. Y tú también. ¿Él no se quiere bañar? No. Le dijimos porque estábamos en su casa. Pero él no quiere. Estamos en el río. Ay, espérate. Tengo una piedra adentro. ¿Dónde? Seguro una hoja. Oye. Mira. No me digas eso que me salgo. Digo una culebrita pequeña que es. Mira que da el rato. Qué chiquita. Ay, qué chiquita. Vamos a salir de aquí. Aquí estamos. Hay que ponerlo para donde está la luz. No, 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 no. No, no. No me calles cuando estás por ahí. No, no. Ay, es que la juicita es rico. Vamos a saludar, vamos a saludar, ¿cuá? A saludar. Vamos. Espérate. Es que está como oscuro, pero vamos a ver si se ve. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 No vale, me va a poner ¿Qué onda es esta? Tira la cabeza para acá Pero si era la boca Tiene que ser la boca Pero tú bien ahora Baja más la cabeza Tiene que subir un poco más Como que es la piedra Dale tú Diana Guay, ¿qué haces hoy en el video? Déjate Se va a morir esa muchacha Dale Dale, dale Ahí, dale, pon la cabeza Ahí mismo, ahí Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale ¡Ven, me llevo la corriente! ¡Ey, yo soy Joaquín! Déjalo ahí, no lo habrá Dale, dale, dale Espérate que me voy Dale Dale No, Diana No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Y Leonardo allá arriba Es que Leonardo está allá arriba Leonardo está allá de ahí ¿Qué? Es la corriente ¿Qué no dice ahí? Él necesita la corriente ¿Qué? 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 Mira, ya me la voy a llevar Lígana Vámonos No, vamos a dar Cuéx, cuéx, cuéx ¿Qué? Esta es la cena Trigo con leche Mira Esto vamos a comprar Pero ustedes una olla Un calderazo Un calderazo A todo el mundo Vamos a ver Es mucho así Es mucho ¡Está callado! ¡Papi! ¿Cómo tenés la cola y la papa? No sé ¡Papi! ¿Cómo tenés la cola y la papa? ¡Papi! ¿Cómo tenés la cola y la papa? ¡Luz! Se fue la luz No se ve nada, miren ¿Y qué fue entonces? Aparta de luz Lámpara de Tremendina Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Yup! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!